Si a mí hay algo que me desespera, que me da coraje de verdad, es que Dios no haga lo que a mí me da la gana. Porque cuando a mí me da la gana algo, yo quiero que Dios lo haga en el instante. Para eso, eres Dios. Uno de estos días me enojé con Dios. El pastor se enojó, sí. No me quejé, me enojé. Yo dije, señor, yo veo al impío. Veo un impío jugador de soccer. Tiene 30 carros. Y uno de ellos le vale un millón y medio, dos millones, tres millones. Y veo al otro impío, que tiene un avión de 50 millones. Viaja el mundo, prostituyendo gente. Y veo al otro impío, que es un pulque impidonario. Y no siembra para Jesús. Yo digo, señor, y aquí yo dando toda la vida, con la lengua de fuera. Ganando alma, restaurando familia. ¿Dónde están mis millones? Yo había visto este video ya hace algún tiempo en las redes, pero ahora resurgió este video en el que este sujeto reclama a Dios y le pide a Dios. Y está como que exigiéndole a Dios que dónde está su parte, que Dios le queda debiendo. Porque hay tanta gente millonaria y tanta gente que está echando para adelante y que él se mantiene todo el tiempo en la misma condición. Y que él ve cómo prospera el pecador. Y que él... La misma historia que dijo el salmista en el Salmo 73. ¿Sabe cuál era la raíz de todo el problema? Envidia. Envidia. Y la Biblia condena la envidia. Es la codicia. Cuando la Biblia habla, no codiciarán los bienes ajenos. Tú no puedes codiciar los bienes ajenos. La Biblia nos insta a nosotros al contentamiento. No quiere decir que nos conformemos. Lo que quiere decir es estar contentos. Yo creo que hay algo mucho más importante aquí. Del hecho de que este hombre está envidiando los bienes ajenos. Yo creo que hay un problema y tiene que ver con la manera en que vemos el Evangelio. Para qué es que somos salvos y por qué es que somos salvos. Y a través de qué es que somos salvos. Y cuáles son los méritos que tenemos después de la salvación. Yo creo que hay un problema doctrinal grandísimo en estas expresiones de este señor. Porque lo que demuestra no solamente es que tiene la mirada puesta en las cosas del mundo. Sino que tiene envidia que es un asunto del corazón. ¿Tú pensarías que una persona que se ha hecho millonario a través de timar a la gente y de venderle un Evangelio distinto? Estaría conforme con lo que tiene. Pero cuando yo veo una persona como esta haciendo estas expresiones. Diciéndole que está enojado con Dios. Primero déjenme hacer una pausa. El hecho de que Dios no manda un rayo y lo mata de una. Igual que a cualquiera de nosotros cada vez que nosotros somos tan atrevidos. De decir una cosa como esta. Nada más que eso es un motivo de darle alabanza a Dios por su misericordia. Parece un muchacho malcriado. Cuando no recibe lo que se le está dando y sale con una pataleta. El hecho de decir donde están mis millones me deja entender que este hombre no ha entendido para nada lo que es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio primeramente que no tiene que ver con las cosas terrenales. No tiene que ver nada con los bienes que tenemos en este mundo. Que el Evangelio de Jesucristo habla del contentamiento. Es saber de que todo lo que somos. Todo lo que alcancemos. Lo que logremos. Y todo lo que podamos trabajar para Dios. Es un trabajo que ha sido un regalo. El privilegio es nuestro. El privilegio no es de Dios. Dios no te debe nada. Miren la diferencia que hay entre los apóstoles de este tiempo. Los apóstoles podríamos argumentar que ya no existen apóstoles en la misma calidad en que estaba el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Eso sería tema para otro video. Pero estos apóstoles de aquí, del día de hoy, como este hombre que estamos escuchando. Él está reclamándole a Dios. Él está diciendo yo estoy dejando el pellejo en este ministerio y yo no tengo los millones que se supone que yo tuviera. Sin embargo, el apóstol Pablo cuando está defendiendo su ministerio. Él dice yo he trabajado más que todos ellos hablando de los demás apóstoles. Y cuando él dice eso, él dice pero yo no lo he hecho, sino la gracia de Dios en mí. Porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque yo perseguía a la iglesia. El profeta dijo en el Antiguo Testamento, en el Libro de Lamentaciones, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Ninguno de nosotros tenemos méritos suficientes como para venir a exigirle a Dios. De hecho, el apóstol Pablo dice, pero ¿quién eres tú para este? ¿Quién es el barro para venir a decirle al alfarero cómo es que tiene que hacer la vasija? El Dios es soberano en sus asuntos. Dios es el que hace todo conforme a los designios de su voluntad. Él no necesita pedirnos permiso. Él no necesita que nosotros le demos permiso para que él haga nada. Él es Dios. Nosotros somos solamente súbditos de rey. Él es el rey de quien nosotros somos. Este hombre está completamente desenfocado. Se ha olvidado quién es el Señor y quién es el siervo. Hay un problema fundamental dentro de este video y lo vamos a ver ahora en este otro pedazo de video. Y es que todo esto está... Él tuerce las escrituras para entonces empezar con la manipulación. Llega el punto en el que él toma la palabra y la tuerce de una manera que es increíble. Es increíble cómo hay personas, 5.000, 10.000 personas, la cantidad que hayan allí, que están aplaudiendo una cosa tan antibíblica como la que este hombre está diciendo. No es que la iglesia tiene problemas, no es que la iglesia no puede pagar las cuentas. Dios ha sido fiel. Y esto está muy claro con eso. Pero hay una dimensión. Y yo le dije, Señor, yo voy a sembrar una ofrenda en capa, yo personalmente, para cambiar de estatus. Voy a sembrar una ofrenda en capa para cambiar de estatus. ¿Ustedes parece que quieren seguir en su pobreza? Yo quiero cambiar de estatus. ¿Qué quiero? Yo sé que quiero un estatus de millonario. Pero usted no quiere ser millonario sembrando los 5 pesos que le sobraron del mercado. Señor, aquí yo estoy, sacas, dando toda la vida, dando la lengua, sembrando y pactando y haciendo de todo. ¿Y dónde están? Tú has sido fiel, tú has provisto. Pero yo no quiero la misma dimensión. Yo quiero ir a entrar en otras dimensiones de transferencia y de riqueza. Y el Señor me dijo, lo mismo me decía mi siervo David. ¿Por qué los impíos prosperan y están viviendo en pecado? Y me dijo, hijo, lee lo que yo le conté a David. Mira el final de ellos que será ruina y destrucción. Pero me dijo, yo te prometo que estés en la temporada donde levantaré millonarios dentro de mi casa para que cierren en mi reino. El salmo que él está citando es el salmo 73, que primero, déjame hacer la aclaración, no es un salmo de David. Es un salmo de Asaf. Y él sigue hablando de cuál fue la conversación que Dios tuvo con el salmista. Entonces, Dios le dijo al salmista, pero acuérdate cuál es el fin. Un día entró el salmista dentro del templo y se dio cuenta cuál era el fin del impío. Y él dijo, qué bueno es Jehová. ¿Entiendes? Porque el fin de los impíos es perdición, es ruina. Guillermo Maldonado, como él tiene una revelación especial, entonces, él dice que Dios le dijo a él que este es el tiempo en el que los millones vienen. En el que van a haber millones. Y aquí estamos empezando a ver cuál es la manipulación dentro de este video. Cada vez que hay un líder religioso que manipula la palabra, que tuerce las escrituras, tarde o temprano querrá manipular a la gente. Hay una razón por la que lo está haciendo. La razón es manipular a la gente. Dios le dijo al salmista, tienes que estar contento con lo que yo te he dado, porque al final del día tú estás en mis manos y tu fin es un fin bueno. El fin de los impíos es perdición. Y eso era suficiente para que el salmista se contentara en Dios. Sin embargo, Dios le dice a este sujeto de que ahora es que vienen los millones. Que no va a tratarlo a él como trató al salmista. Al salmista le dijo, conténtate con esto, porque lo que verdaderamente importa es cuál es el fin de cada quien. Sin embargo, a él le dijo, no, 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 para ti tengo millones. Y entonces empieza con toda su retaíla de manipulación para que la gente se emocione, porque este evangelio que se está predicando en este lugar es un evangelio centrado en el hombre. Lo que está es apelando a la codicia. De hecho, él mismo admite, yo tengo envidia de los futbolistas. Yo tengo envidia de aquellos que hacen el mal. La única diferencia entre él y el salmista es que el salmista era un hombre de Dios. Y el salmista entendió cuál era el mensaje cuando entró al templo. Este señor insiste en que nosotros le creamos que Dios le dijo, no, 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 no. Tú no eres igual que el salmista. A ti yo te voy a dar los millones. Lo que nos sigue diciendo este sujeto es que en la Biblia dice, Yo hablé como una bestia. Yo hablé contigo como una bestia, como un animal. En el verso 22 del capítulo 73 del libro de Salmos. Y todo el que habla como este hombre ha hablado en este video, está hablando como una bestia. Está hablando como un animal. Eso es bíblico. Yo no le estoy llamando animal a nadie. Yo estoy diciendo que todo el que habla como eso, la misma Biblia, dice que está hablando como una bestia, como un animal sin razonamiento. No está entendiendo cuál es el propósito. No sabe cuál es la verdad del glorioso Evangelio de Jesucristo, que tiene que ver con la salvación eterna. Nosotros para nada tenemos que preocuparnos por esta vida terrenal. El mensaje en este video es que nosotros aprendamos de que todo se desprende de Dios. Que todo el trabajo que tú hagas en Dios, todas las cosas que tú hagas para Dios, que todo lo que tú tienes, todo lo que tú logres tener, ha sido todo por la bondad de Dios, por la gracia de Dios. Nosotros no somos dignos de absolutamente nada. No podemos venir a hablarle a Dios con ese irrespeto, de una manera en la que Dios nos debe a nosotros en lugar de nosotros deberle a Dios. De eso es de lo que se trata este video. Se trata de que la gente entienda de que nosotros somos los súbditos, que Él es el Rey. Se trata este video de que no podemos torcer las Escrituras como esta gente las torce para tratar de presentar a un Dios que está más pendiente a nuestro bienestar temporero que a nuestro bienestar eterno. Aquí vamos a dejar el video. Espero en Dios que te ayude a pensar un poquito más y que aprendamos a que tenemos que tener discernimiento y saber escoger a quién escuchamos y a las enseñanzas de quién llevamos a nuestro corazón. Si te gusta este video, por favor regalarnos un like. Suscríbete al canal. Dale a la campanita de las notificaciones para que cada vez que subamos un video nuevo, tú puedas recibir la notificación. Si no te gustó, dame un dislike y explícame por qué no te gustó y así podemos entrar en una conversación. Si estás viendo este video por alguna otra plataforma que no sea YouTube, te pedimos de favor que pases por el canal, te suscribas al canal y le dejas a la campanita para que entonces recibas las notificaciones. Será hasta el próximo video. Dios te bendiga.